Ángela Patricia Hernández Álvarez, la única aspirante mujer a la gobernación de Santander, hizo su último recorrido por Barranca Bermeja, visitando a sus simpatizantes y militancias, hace lo poco día de desarrollarse las elecciones de este 27 de octubre. Vamos a contar a Barranca Bermeja propuestas claras, ideas contundentes, por medio de las cuales queremos sacar adelante esta región. Decirles a ustedes que yo entiendo que tenían la ilusión de tener un gobernador propio de aquí de la casa, pero hoy que la politiquería, los clanes, las maquinarias han acabado con ese sueño, pues está Ángela Hernández que los quiere adoptar, que quiere ser la mamá de Barranca Bermeja, porque como mujer, como esposa, como madre, entiendo las vicisitudes que todas las familias barranqueñas están pasando, pero también como joven entiendo que no podemos seguir aceptando ese legado de corrupción. Quiso agradecer por el apoyo que le dieron durante todo el proceso de campaña, donde tuvo la oportunidad de dar a conocer sus propuestas dentro del programa de gobierno, y todo lo que tiene para aportar para el desarrollo del departamento de Santander. Igualmente, el aspirante a la gobernación de Santander aseguró que Barranca Bermeja es una ciudad con grandes logros, donde se puede hacer mucho para su progreso. Decirle a Barranca Bermeja que no está sola, que va a tener una gobernadora que los va a adoptar como propios, que quiere trabajar por sacar a Barranca Bermeja de esta crisis, de esta desidia, en que la corrupción y la politiquería los ha dejado. Visitar y agradecer a sus simpatizantes fue el objetivo de la visita de Ángela Hernández a Barranca Bermeja.